Tata, buenas noches. La primera pregunta que tengo es de Leo. ¿Cuándo y por qué tomaste la decisión que no va a jugar? ¿Por qué entrenó ayer? ¿Y si eso quiere decir que la lesión es más seria de lo que pensaban? ¿Cómo es la situación ahora con Leo? Gracias. Bueno, como dijimos, va partido a partido. Entendimos que este no era partido para que él esté, que no estaba listo. Y así pasará con Colorado y así pasará con la Vuelta a Monterrey. Pero cada día se siente mejor, solo que hoy corríamos un riesgo demasiado grande. Justo aquí, también en la ventana. Joven, para este tipo de partidos que se juegan con mucho oficio, con gente entendiendo de qué se trata, seguramente le falta mucho más roce. Pero tiene mucho entusiasmo por jugar, tiene muchos deseos de seguir aprendiendo. De pronto le toca, debido a circunstancias, enfrentar este partido de titular. Ya era todo una cuestión difícil para él. Creo que mientras estuvo en cancha, lo hizo muy bien y evidentemente también sirve un aprendizaje para él la expulsión. Seguramente, seguramente, de estos errores que se cometen en la juventud, después sirven para toda la carrera. Y el partido, yo creo que durante, no sé, 70 minutos lo hemos hecho bien. En el primer tiempo, inclusive, podíamos haber convertido el segundo. Y claramente, cuando uno tiene enfrente un rival de tanta jerarquía, cuando uno enfrente tiene un rival donde sale Moreno y entra un jugador de selección chilena. No me acuerdo quién salió. Y entra Corona, selección mexicana. Y así sucesivamente, con Cortizo y con Berterame. Evidentemente, hay que estar muy lúcido, muy sólido, no cometer errores. Nosotros no lo habíamos cometido en el juego y, lamentablemente, lo cometimos en una acción desafortunada. Aquí está el tercer rato. Adiós. Hola, Tata. Ashley, 5 Reasons Sports. Dos partes de la pregunta. Primero, ¿cuántas lesionados está Robert Taylor? Y pensamos que vamos a ver más de Leo Alfonso, porque él ha hecho buenos minutos y de pronto tiene algo del papel del señor Taylor. Mientras está afuera. Bueno, a ver, la lesión de Robert, todavía no hablé con los médicos, pero parece ser algo muscular. Pero todavía no tengo el reporte. En el caso de Leo Alfonso, está trabajando bien. Esta semana nosotros lo incluimos en el roster como para que no tenga límites de minutos. Y hoy, lamentablemente, la circunstancia de la expulsión de David hizo que tuviera que cambiarlo en el segundo tiempo. Pero es un chico que está trabajando muy bien. Ok, right next to her. Profe, buenas noches. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de su equipo? Bueno, hoy, ante las circunstancias del rival que teníamos enfrente, pensando que Monterrey, no creo equivocarme, que Monterrey estaba completo y que nosotros teníamos ausencias importantes, la verdad que me gustó la forma en que competimos. Creo que lo hemos hecho realmente muy bien. Inclusive, si yo reviso un poco el partido, lo que tengo en la cabeza, creo que no hemos sufrido situaciones de gol. La jugada de la pelota parada del 1 a 1 es una acción desafortunada nuestra. Y el 2-1 es un gol de media distancia, que fue, por otra parte, producto de la jerarquía que jugamos. Justamente tiene el rival. Pero la verdad es que competimos muy bien y eso es lo que me parece importante y atractivo del equipo. Porque además, es cierto que habíamos jugado con Nashville. Pero bueno, cuando uno accede a estas instancias y empieza a jugar ya partidos importantes con los mejores del continente, evidentemente, también creo que es un aprendizaje para el club, para los futbolistas más jóvenes. Y ante esa situación, creo que estuvimos a la altura del partido. Bueno, es que no encuentro puntos donde el equipo haya sufrido por una determinada cuestión. A lo mejor en algún momento nos fuimos un poco atrás, sobre todo en el segundo tiempo. Pero me parece que éramos ordenados, que cortábamos. Esto mismo sucedió en el primer tiempo, pero cortábamos, íbamos bien al espacio. No tengo algo sumamente importante para encontrarlo como saldo negativo. Ok, de nuevo, una pregunta, por favor, no de seguidores. Vámonos, el pincel. Saludos, profesor Martínez. Carlos Guerrero para Hispanic Sports Media. El equipo compitió hoy, pero ciertamente en fase ofensiva le costó un poco finalizar las ocasiones. Ocho remates a puerta, solo dos al arco. Luis Suárez tuvo mucho trabajo de recorrido, tuvo que venir a generar en las jugadas. ¿Le preocupa eso de cara a lo que falta de temporada? Especialmente porque hoy se jugó contra un equipo que está entre los favoritos a ganar todo, tanto en su liga como en el continente. Gracias. Bueno, un poco lo que decía antes. Yo creo que nosotros estamos prácticamente en el comienzo de una temporada. Llevamos un mes y medio compitiendo. Es cierto que hemos jugado bastante, pero llevamos un mes y medio. Si nosotros rematamos ocho veces y dos tan solo al arco y perdemos efectividad, evidentemente es una cosa que me preocupa. Ahora, a estas circunstancias, a este tipo de partido y en este tipo de momentos, lo ideal es hacer un análisis con plantel completo, donde el recambio no se sienta tanto, donde el ingreso de uno por otro no decline. Hoy nosotros hicimos el primer cambio que tuvimos en el primer tiempo de un chico que elegimos en el draft este año. Entonces, no puedo tener una mirada negativa de lo que pasó esta noche porque la verdad es que competimos bien y nosotros tenemos siete futbolistas fuera del equipo. Algunos serán titulares, otros no, pero la realidad es que le dan mucha calidad al recambio cuando se necesite. Bueno, seguramente a lo largo del año podremos terminar de conformar el roste que queremos. Está claro que para iniciar una temporada con una competición como la Conca Champions se necesita tener el roste definitivo para competir bien. Seguramente nosotros lo conseguiremos tener probablemente un poco antes de la Copa América y después en la Copa América volveremos a sufrir la misma situación. Profe, buenas noches. Fernando Petrocelli para ASP.com USA. Es evidente que el equipo quedó mermado con la expulsión de Ruiz, pero ¿qué cree que le faltó para poder administrar la ventaja y poder jugar 10 contra 11 de forma más cómoda o más segura? Gracias. Bueno, a ver, lo primero que creo es que nos faltaron piernas para poder jugar los últimos 20 minutos de la misma manera que el resto del partido. Jugar con un equipo como Monterrey demanda un desgaste físico importante y cuando vos tenés que afrontar los últimos 20 minutos con un jugador menos, teníamos que preferir rearmar la línea de 5 porque ellos ya habían puesto a Berterami, ya tenían dos jugadores por dentro, a lo mejor que pasen algunos minutos más con el 1-0 para que nosotros podamos afianzarnos con la forma en que estábamos jugando y pasar un poco el hecho del ímpetu que tiene Monterrey a partir de la expulsión y si hubiesen pasado algunos minutos a lo mejor conseguíamos que Monterrey entre más en la desesperación porque el partido a lo mejor se le estaba escapando. Yo creo que va por ahí, a mí era lógico que nosotros íbamos a pasar momentos del partido dominados, me parece que esos momentos pensé que lo íbamos a sufrir más, no lo hemos sufrido tanto, pero nos demandó un desgaste tan grande que cuando uno tiene que jugar 20 minutos finales con un jugador menos se nos hizo difícil aguantar. Voy a tomar una línea, gracias. Buenas noches, profe Javier Rodríguez con Fan Edward TV. Profesor, la pretemporada que no pudo usted trabajar como lo hubiera deseado está influyendo de alguna manera en el rendimiento físico de algunos de sus jugadores. No, yo creo que lo que hoy lamentablemente no tenemos es el roster completo. Es decir, con un roster completo entre 20 y 22 jugadores que los tenemos adentro pero que mayoritariamente no le han pasado cosas a los que fueron, salvo esta noche lo de Taylor, un poco lo de Christophe que es algo leve, pero mayoritariamente a los que le han pasado cosas han sido jugadores que llegaron a último momento y no necesariamente lesiones musculares. La de Fede, por ejemplo, fue un golpe en la rodilla. Entonces, yo creo que este tipo de competencias, imaginate vos que si nosotros tenemos la posibilidad de pasar a Monterrey, probablemente venga Tigres o el campeón de la MLS y si tenés suerte de pasar eso, te tocará América porque evidentemente es el favorito, por lo menos desde mi gusto. Bueno, ante esto, tener alguna merma en el roster no es lo indicado y no sé si atribuirlo exclusivamente al desgaste de los viajes de la pretemporada. Bueno, y vamos a hacer una última pregunta online con Orlando Castellón. Tu línea debería abrir. Venga, adelante. Buenas noches, Gerardo. Orlando, que está en el servicio informativo en Deportes aquí en la Ciudad de México. Rufay, en su autocrítica, ¿qué ha dicho de todas las preguntas de los compañeros? Ok, eso es todo. Gracias. Gracias muy mucho. Ok. Buenas noches. Gracias.